será cierto familia o será tan solo un mito una especulación que no lleva hacia ningún lado aunque bien dicen pudiera haber una recesión y una de las maneras para poder sacar a la gente de una crisis no a la gente sino a la economía estadounidense y por ende a la gente a su gente un cheque de estímulo sería la solución más viable es lo que dicen muchos expertos será cierto no será cierto ustedes me estuvieron preguntando el día de ayer y aquí vamos a estar hablando al respecto así que acompáñenos recuerden que si ustedes quieren ahorrar energía ahorrar cientos y miles de dólares al año con pagando un bill más pequeño recibiendo créditos tributarios por parte de la eres créditos tributarios entonces usted puede llamar al teléfono que le aparece en pantalla o escribir al correo electrónico y ahí hablamos es gratuito bueno pero antes de meternos ya en la temática el cheque de estímulo nuevo sabían ustedes que hay tortugas que pueden llegar a tener dos cabezas que interesante dos cabezas así es fíjense que las tortugas normalmente pueden llegar a vivir hasta más de 100 años sin embargo algunas de ellas sufren una serie de problemas genéticos y nacen hasta con dos cabezas pero en ese caso su esperanza de vida se recorta abruptamente se dice que estas especies estas curiosas tortuguitas nada más logran vivir hasta un par de años así que un dato de la naturaleza muy increíble que me pareció bonito poderlo tocar con ustedes bueno habiendo dicho eso y terminando con la sección el sabías que hablemos de un nuevo cheque de estímulo que anda una ola anda mucha gente hablando de eso otra vez cuántas veces se ha tenido la sospecha que eso llega a pasar y nunca termina pasando al menos no a nivel federal a nivel estatal sí muchos estados se han ido sumando básicamente casi que 26 27 estados han dado su propio cheque de estímulo y aquí lo hemos estado abordando desde cada vez que hay pero bueno hay muchos especialistas que tienen como argumento el hecho de que próximamente estados unidos llegará a una nueva recesión económica y eso cada vez es más seguro de que suceda a tal grado que incluso la reserva federal ya dijo o aceptaron que es muy probable que esto suceda debido a todos los aumentos en las tasas de intereses y si bien los estadounidenses están viviendo una época complicada en la que el dinero ya no les rinde porque los precios de todas las cosas se han disparado empezando por el de la vivienda que es el que más y el más costoso entonces dicen la llegada de una nueva crisis ahondaría más en afectaciones directas a su bolsillo es justo en este contexto en donde surge la incógnita y la duda la pregunta de qué tanto ayuda ayudaría un nuevo cheque de estímulo a evitar que eeuu llegue a caer en un barranco en una crisis económica esta hipótesis luego surge luego de que el gobierno federal ya sabemos aprobó hasta tres cheques de estímulo el cuarto nunca llegó aunque si bien a muchos les vendría bien combatir una recesión económica con dinero extra en los bolsillos los riesgos que implican el dar un nuevo cheque de estímulo terminan sucediendo a largo plazo y no serían los más adecuados vamos a ser sinceros cuántas personas querrían que den un nuevo cheque de estímulo pero será acaso esa la solución al problema creo que no y eso es una de las cosas que por más que ustedes vean en algún canal en alguna situación que hablan de cheques de estímulos no caigan en la trampa los cheques de estímulos nada más están dando a nivel estatal a nivel federal eso de momento es rotundamente falso falso señoras y señores porque porque están combatiendo la inflación venir a dar un nuevo cheque de estímulo volvería a subir la inflación y los precios de todos volvería a subir en cuestión de meses así que es poco probable por decir por no decir imposible de acuerdo a un texto publicado por go banking rates la liberación de más cheques de estímulo tirarían a la basura la estrategia de hace más de un año de la reserva federal de los eeuu y es que la organización no puede obligar a los bancos a prestar dinero a una determinada tasa pero en cambio manipulan el costo de los préstamos ajustando la tasa de descuento que cobran a los bancos por los préstamos a corto plazo desde el 16 de marzo del año pasado o sea de 2022 a la fecha se han hecho aumentos hasta en 10 ocasiones de las tasas de interés y eso ha impulsado a que los bancos eleren el costo de los préstamos a un máximo de 16 años todo el sistema bancario ha tenido que adaptarse a los nuevos cambios de la reserva federal pero eso sí independientemente de la decisión de la reserva federal el congreso estadounidense puede aprobar más cheque más cheques de estímulo sin tener que consultar al sector bancario pero que lo vayan a hacer eso es lo complicado pero los expertos dicen que resulta un panorama muy complicado el hecho de que los legisladores inyecten millones de dólares a la economía cuando la reserva federal ha luchado por un año completo en una estrategia que logre todo lo contrario y es que ahora cuando se empiezan a ver sus frutos empezamos a ver que la inflación está desacelerándose está reduciéndose entonces dicen ha habido un cambio paulatino poco a poco pero está empezando a surtir efecto entonces dicen los cheques de estímulo buscan inyectar más dinero en la economía y promover el gasto de los consumidores cosa que no quiere la reserva federal que siga sucediendo quiere que la gente gaste menos para que los precios vuelvan a disminuir entonces dicen desafortunadamente este tipo de ayuda en realidad puede ayudar a impulsar la inflación y esperamos básicamente lo que están diciendo de que no se llegue a concretar las consecuencias negativas de un resurgimiento de la inflación serían mucho más graves que las de una recesión leve dijeron especialistas en consecuencia implementar una nueva ronda de medidas de estímulo económico en este momento sería contraproducente por el momento introducir una nueva ronda de medidas de estímulo económico no es una opción favorable la situación económica actual en los eeuu parece relativamente estable y no queremos tener un retroceso cuando hemos logrado dar unos pasitos hacia el frente así es y es que aún y con los presagios la fed la reserva federal argumenta que la recesión económica en caso de llegar a ocurrir será leve así que como ustedes pueden ver de que suceda es muy pero muy complicado que se llegue a dar un nuevo cheque de estímulo así que de esta manera llegamos al final esperamos haber encarado la duda se les cuida mucho y será hasta la próxima